Amén. ¿Cómo están familia? ¿Cómo seguimos aquí ya, verdad, después de este buen tiempo que hemos tenido de adoración? Una adoración diferente, porque ya la habíamos escuchado, pero siempre es bueno bendecir al Señor. Estoy aquí con Carmencita Mansilla Leiva. ¿Cómo estás Carmencita? Muy bien, muchas gracias. Sí, estoy muy contenta de tener a Carmencita acá y creemos que esto fue una entrevista divina, porque esta entrevista nosotras la teníamos planificada hace un tiempo atrás, pero por diversas razones no la pudimos hacer y ya la teníamos programada para este miércoles y justamente Carlos, el Pastor Carlos, compartió este domingo acerca del tema que nosotras queríamos hablar y el tema está ahí en tu pantalla. Y el tema de hoy, de nuestra entrevista es la importancia de dejar un legado espiritual sobre nuestras generaciones. Carmencita, cuéntame un poco, cuéntame de ti, porque ahí también en la foto tenemos, cuéntanos un poco, ¿quiénes están en la foto? Bueno, estamos Jonathan, yo, ¿cierto? Y nuestros dos hijos, Vicente y Camila. Ahora esas fotos igual no están actualizadas. Vicente ahora tiene seis años, la Camila tres años y medio. Y ellos somos nosotros cuatro, son nuestras familias. Qué lindo. ¿Cuántos años llevan ya de matrimonio? Ocho años. Ocho años de matrimonio, qué increíble cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Qué lindo. Oye, y hoy día, Carmencita, vamos a hablar de algo bien importante que compartimos el domingo, que Carlos compartió el domingo. Y tú estás a cargo de la Escuela Bíblica Infantil, ¿cómo ha sido este tiempo para ti? Sí, así estamos, bueno, con dos personas que me apoyan mucho, Daniela Leviante y Yasnita. Y ha sido un tiempo de mucho desafío, mucho desafío de como actualizarnos, estar en contexto con lo que está pasando. Pero también fue muy lindo porque el año pasado pudimos, por ejemplo, capacitarnos como nunca antes. Tomamos todas las capacitaciones que pudimos haber tomado. Y eso fue muy enriquecedor para el grupo. Y estamos a full trabajando este año con nuevos desafíos, con nuevos sueños. Así que súper entusiasmado con lo que sé. Qué bueno. Y me gustaría, imagínense, queridas familias, o sea, realmente increíble. Porque la Escuela Bíblica Infantil, los profesores, ellos han seguido trabajando, capacitándose. Me doy fe de eso porque también estuve en las capacitaciones muy buenas. Y aparte de todo eso, Carmencita, cuéntanos un poco de ti. Porque yo creo que la familia de La Viña le gustaría saber quién es esa persona que está como coordinando todo, viendo que los niños estén en sus clases, que mandando los links, que viendo las clases. Todo funcionando muy bien, al menos el año pasado fue increíble, el año antepasado también. Cuéntanos, ¿cómo Dios se encontró contigo? Conocí al Señor como en el 2007. Jonathan, hace tiempo pues lo leamos, ahora obviamente es mi esposo, me invitó a su iglesia donde él participaba. Y fue un poco extraño, un poco, es extraño encontrarse con una familia que dice que te quiere, que te acepta tal como tú eres, eso es un poco extraño. Y así conocí al Señor. Después como de un año, una persona muy linda que en verdad quiero honrarla, porque ella decidió invertir su vida, invertirse en mí. Y se llama Carmencita Palma, hoy en día ella tiene sus hijos en esta casa y yo les hago clases. Y ella se invirtió su vida en mí y me comenzó a hablar de esto, de enseñarle a los niños, de hablarle del amor de Dios a los niños. Y yo en paralelo estaba estudiando técnico de educación parvularia. Entonces iba muy de la mano con lo que yo hacía en mi vida secular. Entonces, claro, me encantaba enseñar la educación, enseñarle a los niños. Pero ahora conocí esta otra parte, que era enseñarle del amor de Dios a los niños. Y en realidad fue como un aprendizaje mutuo con los niños, porque si bien era su maestra, yo también estaba conociendo a este Dios. Así que ahí partí como en el 2008 y nunca más paré. Qué lindo, qué lindo. Qué increíble cómo Dios, este Dios de propósitos, viene, se encuentra con nosotros, sale a nuestro encuentro, porque la palabra dice que no elegimos nosotros a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros y nos ha llevado para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Y yo sé que lo que tú has hecho con los niños realmente ha sido algo que ha ido permaneciendo. Carmencita, el otro día, el domingo, justamente, el pastor Carlos habló de algo bien interesante que yo quiero que pongamos ese versículo en la pantalla. Y está en Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer el 1 y el 2 y dice, Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Tan interesante, porque esta palabra que el pastor Carlos leyó, ¿verdad?, el domingo, nosotros justamente la comentamos. Dijimos, qué impresionante. Porque para Dios es muy importante invertir en la vida de nuestros hijos. Y cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esto de invertir en la vida no tan solo de tus hijos, sino en la vida de los hijos de nuestros hermanos de la iglesia, la viña, y de otros lugares que se están conectando? ¿Cómo ha sido para ti aplicar esta palabra? Ha sido, como le decía en principio, fue irlo conociendo a este Dios generacional. Pero hoy en día es un acto de obediencia. Así lo vemos, no solo yo, sino como también todo el equipo. Somos un equipo, gracias al Señor, muy grande. Y creemos en esto, creemos en un Dios generacional que nosotros, claro, invertimos, como usted dice, no solo en nuestros hijos, sino también en los hijos de nuestros hermanos de la iglesia. Pero también, como le decía, llevo hartos años, como 10 años haciendo clase. Y hoy en día esos niños que mis primeros alumnos, hoy en día son jóvenes. Y los veo y cobra mucho sentido, cobra mucha realidad, porque esos jóvenes yo los veo y siguen igual, siguen igual amando a este Dios, siguen en una vida distinta, que uno los ve y dice, este joven tiene algo distinto. Entonces, eso a mí me hace creer y me inyecta más de energía, más de fe, de seguir invirtiendo en los niños, porque, claro, eso da fruto. Después son jóvenes que marcan sus vidas. Nosotros como maestras marcamos sus vidas. No solo en los colegios, que también son importantes sus maestras, pero nosotros como maestras de escuela bíblica sembramos una semilla, como dice la palabra, que un día eso va a dar fruto. Qué lindo. Y qué importante esto también, porque esto es la labor que ustedes hacen, ¿verdad? Como profesoras, como maestras de la escuela bíblica. Pero aquí también hay una responsabilidad a los padres. Aquí dice a los padres, dice estos mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó, dice para que los pongas, dice, los hables a tus hijos. Tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios. O sea, familia, nosotros como iglesia estamos invirtiendo en tus pequeños, o sea, estamos invirtiendo en tus hijos, pero la responsabilidad primera viene sobre ti. Mira, y hay otro versículo más que vamos a poner en tu pantalla y que dice lo siguiente. Está en Deuteronomio 6, 5 y 7 y dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas, importante, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, qué importante, porque no tan solo es como háblaselas así como en un ratito, sino que dices como perseverantemente. Continuamente. Eso, continuamente. Háblanos de eso, Carmencita. ¿Cómo lo ves tú? Porque estuvimos conversando antes de estar en la entrevista y tú me dijiste cosas bien interesantes. Cuéntanos un poco a nuestros hermanos. Claro, yo me quedo con el concepto de continuamente, porque nosotros como adultos igual somos seres que vamos a estar aprendiendo al Señor toda nuestra vida. Pero sobre todo en los niños es mucho más importante porque ellos están en una formación no solo física, que ellos están creciendo, su cerebro está creciendo, sino que su espíritu está creciendo, su relación con el Señor. Entonces, qué importante para los, como usted lo dice en esta parte, como los padres, tomar esto y decir, sí, necesito estar al lado de ellos y formarlos hasta cuando, claro, sean adultos. Cuando ellos ya puedan tomar su decisión y decir, sí, esto es lo que yo creo. Pero esa decisión va a ser de acuerdo a lo que nosotros sembremos ahora como niños. Entonces, sí, es un proceso continuo. No es como, ya, ok, le leo la Biblia una vez a la semana y no, no importa. No, no, es todo el día. Es como lo que conversamos. Yo le decía, esto de tener un Dios, un Dios real, un Dios que está conmigo 24-7, que viene a vivir a la casa. Es como, me siento en la mesa y él tiene un puesto también. Y él se sienta y está desde que me levanto, oro con mis hijos. Cuando me siento en la mesa, doy gracias por los alimentos, como decía el Pastor Caldito. O cuando viajo, como él decía con el tema de la Josefa. Claro, esos son tiempos que yo invierto, pero es ese proceso de un aprendizaje continuo, es a largo plazo. Sí, qué importante lo que tú dices, porque creo que cuando nosotros como padres entendemos la trascendencia que tienen, que tienen los niños, la trascendencia que tienen nuestros hijos, nuestros nietos, que debemos invertir en ellos. Y como iglesia, también lo estamos haciendo, porque como iglesia nosotros tenemos un objetivo, porque la escuela bíblica no es tan solo. Bueno, cuando estábamos acá en el tema presencial, ¿verdad? Siempre decíamos, nosotros no somos cuidadores de los hijos, esto no somos las nanas, que los niños entran, no tengo nada con eso, realmente tener a alguien que en la casa que te ayude es una bendición. Pero en ese tiempo de la palabra, no es que nosotros cuidábamos los niños, nosotros invertíamos los principios del reino en ellos. Entonces, cuéntame ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde todo ha sido diferente, que la escuela bíblica también se tuvo que rearmar, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen como escuela bíblica para bendecir a nuestros niños? ¿Cuál es el objetivo que todos juntos como maestros pusieron? Bueno, en ese sentido, fue como usted lo decía, fue claro, reestructurarse, reaprender. Muchas quizás de las maestras no manejaban muy bien el tema de las plataformas, pero estuvimos todas, y en verdad lo digo así, súper literal, todas. Fue un equipo completo de decir, sí, vamos a reaprender y poner nuestra vida a disposición de esto, de seguir enseñando en la vida a los niños. Y así fue, claro, entonces, pero ¿qué nos faltó mucho? Fue como la continuidad. Volvemos al mismo tema, y fue una continuidad en mantener a los niños aprendiendo constantemente. Entonces, para este año decidimos tratar de ir mejorando y siempre teniendo la fe que podamos volver esto a ver, ¿no? Como nosotros decimos, abrazar a nuestros niños, que es lo que nos gusta, pero vamos a trabajar con otra plataforma. El año pasado trabajamos con Zoom. Este año vamos a trabajar con la plataforma de Google, que tiene algunas ventajas. Entre ellas son que tiene una parte que se llama Classroom. Quizás muchas de las familias ya lo conocen porque sus hijos en los colegios lo utilizan. Y podemos dejar cápsulas, podemos dejar enseñanzas ahí. Entonces, las familias, por cualquier razón que sea, no se pueden conectar a la reunión en vivo, o a la videollamada, pueden ingresar y ver este material. Entonces, igual necesitamos, claro, siempre del compromiso de los papás, porque nosotros en este momento, claro, tenemos todas las ganas, creamos el material, ustedes, este tipo de eso, hacemos nuestras reuniones, creamos, soñamos, pero no podemos llegar a los niños físicamente, no podemos. Entonces, estamos limitados, necesitamos a los papás que literalmente nos abran las puertas de su casa y nos dejen ingresar con estas enseñanzas que son súper importantes. Nosotros cuando nos podemos ver a los niños, es como, tía, sí, ¿cuándo nos vamos a juntar? Y no quieren cortar la llamada porque quieren seguir hablando con nosotros. Entonces, necesitamos de eso, de los papás, que nos abran las puertas, que nos dejen ingresar y vamos a trabajar con esa plataforma, con Classroom, que vamos a dejar las enseñanzas, y Meet, que es la videollamada. Entonces, claro, estamos ahí rearmando todo ahora, qué días vamos a tener con cada nivel, cambiando todo, echando abajo los grupos de WhatsApp, que los niños ya pasaron de curso. Entonces, estamos en eso, rearmando nuestro año 2021. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Carmencita, y ahí en la pantalla, yo quiero, vamos a colocar cuál es el objetivo de la escuela bíblica, porque el objetivo es guiar a los niños y niñas a una relación personal e íntima con Jesús. Así es. ¡Qué buena! ¡Qué buen objetivo realmente! Que los niños no tan solo conozcan a Dios, sino que tengan una relación personal e íntima, que ellos puedan disfrutar de la presencia de Dios, que ellos sean como, yo creo que se sientan así como adictos a la presencia de Dios, que no haya nada más importante para ellos que estar con Él, con Él amado, porque eso realmente les va a cambiar la vida. Y bueno, también hay clases. Cuéntanos un poco. Ya. ¿Cómo es para qué? Porque yo creo que nuestros papás, nuestras mamás que están ahí escuchando, ¿verdad? Ellos están así como, mira, qué interesante. Esto no es tan solo alguien que se conecta con el niño y que hace una clase, sino que hay todo un trabajo detrás. Cuéntanos las clases, Carmencita. Estamos todos aquí atentos. Bueno, mire, este año la escuela bíblica la dividimos en cuatro niveles. La primera se llama, el primer nivel se llama Semillitas y Valientes de David, que nos juntamos. Están ahí en la pantalla. Sí, lo pueden estar leyendo los papás. Entonces, Semillitas y Valientes de David, que son niños desde un año seis hasta kinder. Ese es el grupo. Se reúnen todos los domingos a las diez de la mañana, de las diez a las diez y media. Es cortito, es antes de la previa, antes de la palabra. Entonces, nos juntamos de diez a diez y media todos los domingos. Y también ahí en su pantalla ven que hay un, mi número está ahí por cualquier duda, que no se entienda cómo lo conecto, cómo lo hago, tía. Bueno, ahí me pueden hacer las consultas. Y el otro nivel, que son los más grandecitos, Mensajeros de Jesús, primero y segundo básico. Ese es el grupo que yo vi de bebé hoy. Primero básico, muy grande. Y nos juntamos, nos vamos a juntar cada quince días, los días domingo igual, a las diecisiete horas. Pero nos juntamos cada quince días. Y para que se aclare, en la próxima reunión, este domingo tuvieron clase, que pasó, así que el otro no corresponde, corresponde hasta el domingo veintiocho de marzo. Ahí nos volvemos a juntar con los Mensajeros de Jesús. Y estamos aprendiendo el Nuevo Testamento. Eso solamente les puedo decir, pero no les puedo más entender. Después viene el otro grupo que se llama Héroes de la Fe. Son tercero y cuarto básico. Ellos se reúnen los días sábados, a las dieciséis horas, igual cada quince días. Es decir, la próxima reunión con ellos es el sábado veintisiete. Y el último grupo, los más grandes, son GER, que corresponde aquí a quinto, sexto, séptimo y octavo. Y se reúnen los sábados a las diecisiete horas. Todos los sábados a las diecisiete horas. Eso es a grosso modo cómo vamos a trabajar y cómo dividimos los niveles. Qué bien, qué bueno. O sea, realmente muy bien organizados. Y Carmencita, cuéntanos un poco, ¿cuáles vistes tú que fueron las fortalezas del año pasado y cuáles las debilidades que consideras que, ya que estamos acá en esta invitación y en esta entrevista, en este tiempo tienes que decirnos? Porque yo creo que como iglesia hay cosas que hicimos muy bien, pero debilidades. ¿Cuáles son? Partamos por las fortalezas. Una de las grandes fortalezas fue que Dios nos unió como equipo. Que claro, como acá, ustedes muchos lo conocen, nuestro edificio es súper grande. Entonces teníamos dos reuniones los domingos en tiempo habitual y era súper difícil juntarse todos y correr y subir y bajar. Era muy difícil. Y en tiempos de pandemia como que Dios nos dejó quietos. Entonces tuvimos mucho tiempo para juntarnos, conocernos, todo el equipo de todos los niveles y capacitarnos. Eso fue una de las grandes fortalezas. Fue como capacitarnos, hacer coinonía en equipo y ver una sola visión. Es como esto es un solo equipo y vamos así todos en busca de este amado en el fondo. Entonces esa fue la gran fortaleza. Y la debilidad mayor fue la conexión con los papás. Fue como no podíamos llegar a los niños porque, claro, como le decía, como esta barrera, que los papás no lo conectan. Y si el papá no lo conecta, no llegamos al niño. No podemos. O sea, la debilidad no pasa por nosotros, sino pasa por la familia. Sí. Y ni siquiera por los niños, que eso era igual como que nos daba mucha pena en el fondo porque cuando por alguna razón podíamos, veíamos a estos niños, porque algunas veces sí lo conectaban, y era como, tía, te he extrañado, ¿y cuándo nos vamos a juntar otra vez? Entonces era como, igual nos daba un poco de pena decir, sí, ya nos juntamos. Entonces, esa fue nuestra debilidad. O sea, que los papás abran las puertas para que nosotros entremos. Entonces, papito, qué importante. O sea, yo creo que esto es como un llamado de atención, ¿verdad? Porque nosotros como iglesia estamos haciendo todo lo necesario. Hemos invertido, hemos animado, estamos orando, obviamente, por tus hijos, pero tú tienes que abrir la puerta de tu casa para que nosotros podamos entrar, para que la palabra de Dios entre y para agregarle valor a lo que tú haces con tus hijos, porque nosotros hacemos una pequeña parte, pero tú haces todo el resto. Entonces, qué importante, Carmencita, y qué tips les daría a los papás en esta vida diaria. ¿Qué crees tú que es importante a los papás, a las mamás, verdad, para que inviertan en sus hijos, en sus hijas? ¿Qué cosas deberían ellos hacer diariamente con esta palabra que leímos en Deuteronomio? Yo creo que, como le decíamos, igual como al principio, es tomar a este Dios como un Dios real. Es tomarlo como, no es como un momento exclusivo, voy a orar, como a este Dios lejano, sino que es un Dios real. Por eso nosotros igual estamos ahora hablando del Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús, que es un Jesús mucho más cercano, que ellos lo entienden. Entonces, porque está en todo momento, desde el momento que nos levantamos. Podemos orar, por ejemplo, al momento de tomar desayuno, ahora que los niños no se van al colegio. Podemos tomar desayuno, los que tienen el privilegio de estar con sus hijos en la mañana. Cuando almorzamos, podemos dar gracias por los alimentos. Tomar el hábito de leer la palabra. Hay Biblias muy entretenidas, y doy fe de eso, hay Biblias muy entretenidas, con lecturas, historias cortas de la Biblia, que los mismos niños lo pueden ir leyendo. Y es verdad, yo en verdad que doy fe de eso, de que uno como que se, como usted en delante decía, como que se vuelve adicto a esto, y quiero saber qué va a pasar en la otra historia, y qué va a pasar ahora, y qué va a pasar ahora. O sea, entonces eso creo que es una herramienta que nos sirve mucho. Por ejemplo, no sé, si voy a hacer un regalo a mi hijo porque, no sé, obtuvo cualquier cosa, no lo regales un videojuego, que son cosas que te apartan de ellos, sino que regálale un libro. Como decía Carlito, de estar leyendo el libro a Lucas, puedes leer un libro del Nuevo Testamento, o una Biblia, como le digo que están animadas, hay de todos los gustos en todas las versiones hoy en día, y son cosas que van a sembrar algo muy enriquecedor en el corazón de nuestros hijos. Entonces yo creo que esas cosas, traer a este Dios real, hacerlo parte de nuestra vida, enseñarle a los hijos que cuando ellos están en una dificultad que no siempre vamos a poder estar nosotros los papás, recurre a este Dios. Dios siempre está, no siempre está con los papás, también está cuando tú estás solo, cuando te despiertas en la noche y tienes susto, ese Dios está ahí, está siempre listo y dispuesto para escucharte. Qué interesante, qué bueno, ¿verdad? Quizás es algo que tú dices, oye, pero si eso es así, pero no siempre bajamos la señal y hacemos esto con nuestros niños. Oye, la Biblia dice también algo bien interesante, y lo vamos a poner ahí en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Vamos a leer, y Carmencita va a mostrarles algo cuando yo termine de leer este versículo que está ahí en tu pantalla. Carmencita te va a mostrar algo que estamos invirtiendo para nuestros niños. Y dice lo siguiente, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Qué bueno, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Eso está en Proverbios 22, 6. Y cuando habla de instruye al niño en el camino, ¿se recuerdan que en Juan 14, 6, el Señor Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida y que nadie iba al Padre si no era a través de Él? Por eso es tan importante, porque Él es el camino. Dice, instruye al niño en el camino correcto, en Jesús. Y cuando fuere viejo no se apartará de Él. Y miren lo que tenemos. Carmencita, cuéntanos un poco de tu compañera ahora. Traje una amiga, pero no les puedo contar mucho. Solo que ella es una amiga, tenemos otros amigos más y vamos a estar preparando una sorpresa. Pero esto va a ser, es un material en el fondo que la iglesia ha decidido invertir para trabajar, para seguir trabajando con nuestros niños, pero no les puedo contar mucho. Ah, pero lo importante es que ya... Pero solo les presento a mi amiga. Qué linda tu amiga y qué simpática. ¿Se dan cuenta, familia? Nosotros como iglesia estamos haciendo todo lo necesario para invertir en esta generación, en la generación de tus hijos, de tus nietos, pero tú tienes que abrir la puerta de tu casa para dejarnos entrar el domingo, el sábado, el día que hay reunión. Tienes que abrir, tienes que conectarte a través de estas plataformas Google. Y es tan importante, porque a través de eso nuestros niños, nuestras niñas empiezan a conocer a este Dios. Nunca más se le va a olvidar. Me recuerdo, en lo personal, cuando era pequeña, yo, si tú me preguntas por las profesoras que tuve en la enseñanza básica, quizás no me voy a acordar mucho, pero si tú me preguntas por las profesoras que tuve el día domingo en mi escuela dominical o la escuela bíblica infantil, sí te puedo decir quiénes eran y cómo me enseñaron las lecciones de la palabra, porque la palabra de Dios queda y permanece para siempre. Entonces, quiero animarte. Tienes que conectarte. No desconectes a tu hijo de conocer a Dios. No le cierres ese privilegio tan importante de crecer en el Señor. Carmencita, ya se nos está yendo el tiempo para cerrar esta entrevista. ¿Qué le dirías tú a los papás, a las mamás que están escuchando, a nuestros hermanos, a aquellos que tienen sobrinos, que tienen nietos, que también quizás pueden invitarlos, a sus vecinos, sus amiguitos, aunque sea a través de esta plataforma? ¿Qué le dirías? Es que esa yo creo que es una de las grandes ventajas ahora. Podemos estar muy lejos, pero también podemos estar cerca. Entonces, bueno, yo solo decirle que tomen el desafío. Así como predicaba el pastor Carlito y decía que en Josué él tomó la decisión. Él decía, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, yo creo que es eso, es una decisión, decir, yo decido involucrar a mi hijo en esto. Decido sembrar en la vida de mi hijo, llevarlos a los pies del Señor, empezarlos a formar desde ahora que son chiquititos y que hagan las consultas. Yo los invito a que hay en las pantallas que dan nuestros números, en los grupos de WhatsApp también anda nuestra información. Que consulten, que si tienen dudas nos pregunten cómo va a funcionar esto, si tienen alguna sugerencia, estamos abiertas a seguir trabajando, a seguir mejorando cada día porque creemos, confiamos en ese Dios, pero sobre todo creemos que lo que hacemos es marcar la vida de esos niños. Que claramente un niño, bueno, y podría contarle mil historias de las cosas que nos cuentan los niños, de cuando, no sé, un niño, nos pasó una vez que llegó y nos dijo, ¿tienes algo por qué quiera que oremos? Nosotros le dijimos y nos dice, sí, tía, yo quiero que oren porque hay un niño que me molesta en el colegio. Y nosotros le decimos, ya, ok, vamos a orar, pero también te queremos pedir que tú, cuando estés en tu casa y cuando te acuestes, ores y le sigas pidiendo a ese mismo Jesús que estamos orando ahora acá cuando estamos en presencial. Entonces, claro, pasaron, nosotros esperamos la respuesta de una semana, nos volvemos a ver el domingo y él nos dice, tía, ¿sabes qué? fue genial porque llegué el lunes y ese niño y ese niño ya no me molesta. Entonces, son cosas quizás para nosotros no son muy importantes, pero para él sí, él significaba levantarse con miedo en la mañana para ir al colegio. Entonces, es enseñarle a creer, a poner su confianza en este Dios que nosotros creemos y que, como usted decía, es nuestra responsabilidad hablarle de este Dios. Qué bueno, qué buen ejemplo. Así que, familia, yo creo que todos quedamos desafiados, ¿verdad? desafiados a conectar a los niños y si te gustaría trabajar, si tú dices, a mí me encantaría ser parte de esos maestros, de esas maestras que están ahí enseñándole a nuestros niños, yo quiero ser parte, quizás no sé mucho, pero estoy aquí dispuesta a que me enseñen, quiero invitarte, igual tenemos espacio para ti, nosotros decimos que todos jugamos en el equipo de Dios, así que puedes integrarte, puedes ser parte, así que gracias Carmencita, gracias por estar, gracias por venir, gracias por el trabajo que haces para el Señor con nosotros acá en la viña, por tu equipo, tu tremendo equipo de profesores y profesoras, así que vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Gracias, te damos Señor por el amor que tú derramas sobre nosotros, gracias Señor por este tremendo privilegio que tenemos Señor como iglesia de invertir en nuestros niños, Señor, gracias porque siempre como iglesia también le hemos dado importancia al trabajo con niños, hemos invertido Señor aún en este tiempo de pandemia, hemos estado invirtiendo Señor para que los profesores tengan lo mejor para trabajar con los niños, te bendecimos Señor, honramos tu nombre, agradecemos este tiempo, bendecimos a Carmencita y bendecimos a través de ella Señor a todos los profesores y profesoras que trabajan en la escuela bíblica infantil, bendecimos sus familias y bendecimos a nuestros niños Señor que son tu gran tesoro, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén. Quiero tu presencia Quiero tu fragancia Quiero andar por donde me guíes tú Espíritu Santo Tierno y dulce abrazo Hoy en ti no tengo más llanto En ti hoy descanso, Dios Llévame más alto, más alto Amado mío, llévame más alto, más alto Estar a tus pies por siempre adorando Amado mío, llévame más alto, más alto Amado mío, llévame más alto, más alto Amado mío, llévame 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 más alto ¿Dónde me guíes tú? Espíritu Santo Espíritu Santo Tierno y dulce atraso Hoy en ti no tengo más llanto En ti hoy descanso, Dios Llévame más alto, más alto, amado mío Llévame más alto, más alto Estar a tus pies por siempre adorando Perdirte todo Llévame más alto, más alto, amado mío Llévame más alto, más alto Estar a tus pies por siempre adorando Bendirte todo Bendimos todo Bendimos todo